¡Suscríbete! ...de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos y sobre todo en este corto tiempo, Diego, en lo que tiene que ver con Carlos Tato Durán y el Frente Renovador y estos pasos que fueron estupendas en cuanto a votos para él. Y bueno, contanos, Pablo, de cómo te adheriste, cómo llegaste al Frente Renovador. Te lo decías fuera del aire, como decimos, fuera del aire. Y te voy a contar, nosotros habíamos conversado con Tato cuando estábamos en otro espacio y eso quedó inconcluso por distintas cuestiones 15 o 20 días antes del tema del cierre de las PASO. Y por ahí me llaman el viernes anterior al cierre de las PASO y me dicen, mirá, hay una posibilidad de hacer algún conjunto así, así. Nosotros en el radicalismo teníamos un problema enorme donde nuestro presidente, el Comité Nacional, no nos dejaba participar. Y cuando digo no nos dejaba participar es literalmente así porque nos quedaba que participamos con una lista corta, o sea, con una lista local nada más, obviamente, ya lo habíamos pasado, esto es una desventaja enorme, rechazamos esta instancia y dijimos, bueno, a ver, me llama Tato Brown y me dice, mirá, está esta posibilidad, vemos cómo armamos esto, hay una idea, vamos a conversarla. Bueno, me convenció, vi la lista, vi que había gente militante, de trabajo. Obviamente siempre uno tiene algunas dudas cuando el cierre se hace rápido, pero la verdad que es un cierre rápido, yo firmé el sábado a la 10 de la noche antes del cierre. Bueno, y creo que esto da una pauta de que a veces cuando uno en política quiere hacer las cosas bien, se puede, se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es, bueno, cuando empiezan a correr los intereses mezquinos, ahí es donde la política se desgrana, se deforma. Y acá intentamos hacer simplemente una lista de cara a San Martín, que supiéramos lo que queríamos para San Martín, a dónde apuntábamos, qué faltaba a San Martín. Y bueno, Tato, me parece que esa característica, él reúne características importantes, habrá sido un nombre que, por ejemplo, en esta zona, en Villanín, en Villanín, yo primero me quedé acá, entonces para ustedes no lo sabían, yo viví mucho tiempo, cuando era chico, en Cuenca y Muraturo, mi familia, familia de mi mamá, que era la familia política mía, vivió toda la vida acá. Mi abuelo fue concejal por Villanín. Te estoy hablando del año 60, falleció siendo concejal. Fue velado, inclusive, en el Consejo Liberante Viejo que había en San Martín, que había en la calle Tucumán. O sea que después fue mamá, bueno, después fui yo tres veces, o sea, tenemos una carrera en la familia política importante. Y Villanín, vos fíjate qué paradoja, ¿no? Creo que hicimos, la verdad que fue el voto de la gente de Villanín, yo tengo que agradecerlo porque fue muy importante. La verdad que hemos salido no solamente segundos, sino que en Villanín, sino que hemos sumado a mesa un montón de votos. Estoy hablando arriba de 50 votos. Y hemos hecho nada más que dos rastellajes. O sea, Villanín es un lugar industrial por excelencia, ¿no? Es por eso, yo me crié, mi viejo era textiles. Así que me crié adentro de los cajones de Villanín. Cuando esto, vos entrabas a esta zona y vos sentías las 24 horas de ahí. Los telares, es una realidad. Y te digo, la verdad, muy satisfecho con el resultado, aunque obviamente creo que este fue el piso nuestro. Que es a diferencia de otros, que ha sido el techo. Claro. A ver, porque el hombre que quiere votar a Pula, en la General, lo vota en las PASO, y si son 80.000, son 80.000. Claro. Nosotros al revés. Nosotros venimos de un mes de campaña muy corto, con una, digamos, con una austeridad enorme, porque no podíamos competir con la maquinaria de gastar plata que había del otro lado, en el caso del gobierno oficialismo. Y encima competíamos con algo, claro, el Estado había sido intendente en el 87-91, que yo había dejado de ser concejal en el año 99. Estamos hablando de años importantes, ¿no es cierto? Y pelear contra esta maquinaria, que era tapar este... Poner un cartel y que te lo taparan los dos minutos, ahí decían que utilizaban, que no lo sé, las cámaras de seguridad para ver, ¿no? Sí, digo, ¿qué clima se vivió después de este paso, con este resultado, 35.000 votos aproximadamente? No, te cuento, son 39.000 votos. 39.000 votos. Ahí está en el recuento que se hizo ahora, que estuvo el candidato de Sleiman, diputado Sleiman, llegamos más o menos a 39.000 votos, y yo no sé si nos hemos metido más, pero bueno, yo me ajusto a lo que dicen. Es un número importante, digo, estaban contentos... 35.000, 39.000, si bien es importante el número, es un número tan importante para nosotros, particularmente, porque decían que nosotros metíamos 20.000 votos. Ese era el cálculo, no, si meten 20.000... Yo le digo, no, tengo algunos más, pero bueno, hay que trabajarlo... Digo, ¿estaban sorprendidos? ¿Cómo era el clima que se estaba viviendo después de los jóvenes? Algunos de nosotros no, otros sí. Y otros por ahí pensaban, porque bueno, el más joven, ¿qué piensa? Piensa en ganar, no importa qué pase, piensa en ganar. Entonces por ahí algunos, uy, si nada más, ¿qué nada más? Le digo, ¿tienen ni idea de lo que hicimos en un mes? Le digo, esto no hay nadie... A ver, te voy a hablar de los últimos 32 años. Nadie en los últimos 32 años pudo hacer algo que hicimos nosotros ahora. No existió esto. Es todo un récord. Es una sorpresa. Es todo un récord. Una sorpresa para todo el mundo. A ver, una sorpresa... Yo lo veo en la municipalidad cuando voy. Lo veo, hablo con personas de los otros partidos, y están sorprendidos. Claro, porque ven que este no es el techo, es el piso. Porque ahora viene el reacomodamiento. Claro. Ahora quedamos, o sea, 5 o 6 listas, creo que damos 6 listas. Ahora viene el reacomodamiento. ¿Qué pasa con toda esa gente, esa masa, que no ha votado ni a uno ni a otro? Y lo veo a Tato como el hombre peronista y me veo a mí como el radicalismo. El radicalismo no quedó a nadie. El radicalismo quedó nada, prácticamente. Sí. Esta es la realidad. Sí, sí. Los votos que sacó Sam y Carrió, inclusive, no sé, 3% entre los dos, una cosa así, Alcanzan Martín. Bueno. Se ha diluido. 4, 4, no sé. A ver, y para el hombre peronista, que yo a veces digo que es difícil, el peronismo hay que entenderlo, son complicados, es una realidad, pero digo, el hombre peronista, ¿qué vota? ¿Lo busca al intendente actual? ¿Por qué tendría que votarlo? Si es un hombre peronista. Y saben que Catópolis no es peronista, ni tampoco es kinerista, obviamente. Todos sabemos lo que pasó con Massa. Así que, ¿qué lo vota a Ivoscu? El hombre que ya no lo votó y que votó a otro sector, o a nosotros, o a, diríamos, a Catópolis. Yo no voy muy lejos de eso. O sea, que nosotros estamos abiertos a este tema de que por ahí tenemos una alivión de votos impensados. Por ahí, digo, porque uno tiene que estar ahí, entendiendo que la política puede pasar muchas cosas. Sí, sí, sí. Y aparte tenés un montón de gente que no fue a votar. A la que no fue, la que votó en blanco. Y el indeciso, pero hay una parte importante. Hay una parte que se está hablando de... Son muchos votos. Son muchos votos. Son muchos votos. A ver, así que digo, yo sigo diciendo, ojo muchachos, no sea cosa que demos la sorpresa a nosotros. Que recibamos un cadual de votos, que no lo esperamos, y yo le dije, uno tiene que estar preparado para gobernar. Aunque uno vaya atrás del último, digo, no se sabe qué puede pasar en la política. Y menos con una elección paso y con esta que viene, que ahora tenemos otro tiempo, porque de acá a octubre hay otro tiempo, podemos planificar. El otro día tuvimos una reunión con algunos dirigentes, algunos fiscales que han encargado de escuela. No sé, de la foto de estar por el Facebook en algún lado, hubo un montón de gente. No sé si había 100 personas, pero bueno, que fueron las invitadas. No es que hicimos un acto político. Y bueno, la gente está muy contenta, con muchas ganas. Ven que hay una posibilidad concreta de cambiar el rumbo de San Martín, que yo creo que se ha ido torciendo de a poco y no lo han podido enderezar. Hoy tenemos en San Martín un presupuesto de 180 millones de dólares, algo así como 2.000 millones de pesos. y según me decían ayer, están con complicaciones van a pagar los sueldos. Estamos hablando de una comuna importante donde se han peleado por los colores, por ver qué edificio queda más alto. Hay cosas que hay que cambiar. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, en la época de Boscus, el Consejo Deliberante, por ejemplo, le dice, le transmite al Intendente o se le transmite, le delega la facultad que tiene de hacer las eximisiones, ¿sabe lo que son las eximisiones? Y las voy a explicar para que la gente lo entienda. Por ejemplo, vienen en Villalín y encuentran acá un edificio abandonado. Bueno, ese edificio lo tiran abajo, o una casa vieja o un galpón viejo, y tienen que hacer 10 pisos. Yo creo que el tope puede ser 10 pisos, 8 pisos acá en Villalín. Y de repente aparecen 14 pisos. ¿Y por qué? Está contra toda la red de la gente. Bueno, esa es la excepción que tiene que votar el Consejo Deliberante, habiendo, a ver, la excepción, una cosa concreta, que digamos, tuvimos que hacer esto por todo motivo, cosa que no existe. Porque cuando hay esto es porque se pierde el contralor. Alguien no controló como tiene que controlar. Claro, porque no se hacen 3, 4 pisos y demás, porque así nadie los ve. Claro. Bueno, esta excepción la delega al intendente. Esta fue la época de Ivoscu. Este mismo, no sé cómo llamarlo, kinderismo, no sé cómo llamarlo, los que están en la municipal de ahora, estaban, eran concejales varios, votaron en contra de esto. Muy bien. Este fue el gran negocio que le denunciaron a Ivoscu, que fue el hijo de Ivoscu candidato, bueno, que así le fue. La gente lo denunciaba permanentemente por el tema, en Vallester, en San Martín, en San Andrés. Bien. Resulta que estos 4 años, lo mismo que habíamos tomado en cuenta, utilizaron ese mecanismo. Dejaron esa ordenancia de excepción, siguieron manos del intendente, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, digo, hay cosas que tenés que cambiarlas, regularlas. Claro, a mí le digo, el Catópolis sacó una ley municipal donde no se puede construir hasta tanta cantidad de pisos, pero cuando Ivoscu se va, deja un decreto, un permiso, una ordenanza que dentro del marco legal hay que ver cómo la derogan, porque lo que ya está, está, no se puede sacar. No, no, yo ya está. A ver, a ver. Y por ahí habían proyectos a 2, 3, 4 años que tenían el permiso de la intendencia anterior para hacer los 5 pisos. A ver, yo te comento algo. Es mentira que el que está adentro, si eso no está hecho, no lo puede parar. Si está hecho, ya se te hace muy difícil, porque quién va a ser capaz de firmar algo y decir, bueno, muchachos, vamos a demorar 5 pisos. No sé, tendría que ser algo, viste, que perjudique de una forma terrible al vecino. Pero si no, nadie demore nada en este país. No, seguro. Se está viendo en San Martín los barrios residenciales que hay ya. Esta ordenanza que yo te digo de excepción que pasó a mano del intendente la siguió utilizando este intendente. O sea, que lo que él dice, lo que vos estás diciendo, no, yo ya lo legué y ya estaba firmado. No, muchachos, vos lo podés tirar para atrás, mientras no esté hecho. Cuando está hecho no tenés más nada. Por eso digo que el negocio continuó. Claro. Una continuidad del negocio. Vos me decís a mí, y un negocio, porque es muy sencillo, una cosa tenés 10 pisos, otra cosa tenés 15 pisos. Claro, sí, por eso. Estamos hablando de mucha plata. Claro, también. Un departamento en San Martín, en Madestero, en San Andrés, nos sale 150 mil pesos, como puede salir, no sé, en Bíningur, o en Loma Hermosa. Sale 250 mil dólares. Estamos hablando de mucha plata. Es un número importante. Si, digamos, te toca, en este caso, estar en el Consejo Deliberante, ¿cómo va a ser tu trabajo como concejal? ¿Vas a acompañar los proyectos de Brown? ¿Qué te parecen todos los proyectos que tiene? Vos, debido a un hombre, digo, del radicalismo, siempre cada uno depende de su mirada, su posición política tiene una mirada, ¿no? Obvio, obvio. Desde su concepción. Tú ya desde el radicalismo, Brown, un hombre peronista, digo, ¿cómo vas a acompañar esto? Porque tenés tu mirada propia también, digo. Sí, sí, no, no. Yo, aparte, vuelvo a repetir, tengo 12 años de concejante. Yo tenía mi mirada propia, aun cuando estuvo el radicalismo, en el caso del 83 al 87, que era muy joven y tenía 30 años, tenía mi mirada propia. Hay cosas que a mí no me gustan y yo no las voy a gustar. Sí. No hablo en el caso de Brown porque no hemos hablado de lo que hemos hablado hasta, no estamos de acuerdo. Sí, por ahí leí una entrevista tuya en un diario de Ocada de la Zona que estás muy de acuerdo con todos los proyectos. No, pero que, a ver, a ver, tenemos que tener una Secretaría de Desarrollo Estratégico, que no está. Tenemos que tener una Secretaría de Industria y Comercio que la desmantelaron. Y no tenés que recorrer demasiado camino porque uno dice a veces hay que ser ingeniero. No, no, ¿qué ingeniero? Vos vas a la municipalidad hoy y pedís hacer una simple habilitación de un almacén y yo te puedo asegurar que te agarrás los pelos y te vuelves a tu casa. Te vuelves loco. Una persona tiene que hacer una transferencia de un negocio vos a mío, yo a vos y para darme el libre deuda puede estar un año. Y encima vale los inspectores dicen, a ver, vienen de inflación y te cobran la inflación después. Los jueces dicen no tenemos que cobrar una cosa que la tiene parada la municipalidad acá. Tengo una, no uno, tengo varios casos de esto, pero hay uno que es emblemático. Tuvo un año y seis meses, un año y medio, para que le dieran lo que es de la transferencia en el tema libre deuda. Es una cosa de lo que es. Este tema lo hemos hablado con diferentes políticos que pasaron acá. ¿Cómo se elimina de un organismo público la burocracia? Digo, es casi imposible sacar la parte burocrática. Siempre hay algo que te va a trabar y siempre te deja hacer... A ver, cada uno tiene... Porque sacando la burocracia agilizas un montón de cosas para el vecino, inclusive para el mismo. Tanto financieramente, administrativamente y económicamente el municipio. Lo que pasa es que echa la ley y se la trampa. Este es el dicho. Y cuando vos haces ese tipo de burocracia, creas en torno a esto un montón de gente que te tira de la manga. Claro. ¿Está claro? A ver, pero ahí están los roles que tienen que tener cada uno. A ver, yo soy concejal, Tato Intendente. Yo voy y le digo, Tato, mirá qué está pasando esto y esto, esto hay que agilizarlo. Voy y lo digo una vez, dos veces, una tercera vez del consejo le mando algo. Ejemplo, y yo y el mismo... Estamos en la misma agrupación, estamos trabajando juntos, somos un equipo. Pero bueno, las cosas estas... El concejal tiene que estar en eso. Es el que representa a la gente. Ahí es otra de las cosas que se perdió. El consejo liberante dejó de ser la caja de resonancia política. Vos veías antes un consejo liberante que arrancaba a las ocho de la mañana y a las diez de la noche había consejales todavía en el consejo liberante. Hablamos. Están teniendo gente. Hoy es una oficina. Andá después de las seis de la tarde y decimos si encontrás a alguien. Yo te diría que antes pero vamos a las seis y cierran el consejo liberante. Y si no cierran, te echan. A ver, estamos diciendo que el consejo dejó de ser lo que era una cuestión política donde la gente, el vecino iba a ser... ¿Por qué? Porque el concejal es el político más cercano que tiene el vecino. A eso le digo, el vecino ya es como que perdió ese acercamiento al concejal. No, no. El concejal... No lo pudo el vecino. El concejal... Claro, pero digo, el vecino va al consejo liberante y el concejal X nunca está. O está en sesión o no está o no lo puede atender o el vecino no puede llevar el... Son mentiras. Son mentiras cuando dicen sesión porque tenés una sesión cada dos veces por mes, creo que es ahora. Un miércoles a la mañana. Nunca está. Un día no puede estar. Comisión. Entonces le dicen a Margarita, mirá, si vas sola no te van a dar hablando en creyente. Yo tengo una arbola. Vayan 10, 15, a ver si por lo menos le presto un poquito más de atención. Y quedás en una atmósfera como que nada funciona. Entonces, bueno, ahí está lo malo. ¿Por qué el concejal no va a atender? ¿Por qué el concejal? Mirá, vos sabés que yo tiré una idea que no se plasmó en su momento de sacar el consejo a la calle. ¿Cómo era el tema del consejo a la calle? Muy sencillo, les digo. Cuando hay sesiones, obviamente cuando no hay temas muy complicados que sepas que tienen que tener, viste, no sé, yo llegaba a un momento que había sesiones de 100 o 200 temas, bueno, pero digo, sacarle el consejo. Ir a los barrios, a algunas, no sé, sociedades de fomento, a alguna escuela, a algún lugar institucional y hacer las sesiones ahí. Ir a Suárez, a Ballester, a Bilingus, no sé, a Villalín, invitar a la gente que viera cómo se hizo una sesión, que mirara y cómo se discutía, porque la gente decía ¿qué hacen ahí? Mucha gente ni sabe y hoy, bueno, yo creo que la gente ni sabe quiénes son los concejales. Yo digo que, mirá, a mí me cuesta, hay concejales que no los reconozco y yo vuelvo a decir una persona, no soy un dirigente de los que lo pusieron por arriba, yo soy un militante de la política. Sí, sí, sí. Yo no los conozco. ¿Pero esto qué se debe, Pichi, de que no se conoce la cara del concejal o porque el concejal no está nunca... No, la acción del concejal, porque la cara, bueno, por ahí es un hombre, yo he visto muchos concejales de radicales, peronistas, he visto de la UCD, no eran concejales de tener perfil alto, porque una cosa, yo le voy a decir que es un tipo de perfil alto, pero estos concejales no eran así, sin embargo, luego ibas a trabajar todos los días en comisiones acá, bueno, pero la gente los conocía porque iban a este barrio, porque miraban a ver, les faltan las luces, tienen este problema de asfalto, tienen este problema, no sé, del agua que se le pone acá, que... Bueno, a ver, había un trabajo de los concejales, hoy se esconden, yo no sé si porque no tienen respuesta, si porque no tienen ninguna ascendencia sobre el Ejecutivo, en el sentido de decir, bueno, en el barrio, en el sitio esto, yo tengo que trabajar sobre este tema, porque uno se debe a la gente, yo puedo ir en conjunto con Tato Brown, pero yo me debo a la gente, si bien hacemos un conjunto de contato, obviamente, y planificamos cosas, yo me debo a la gente, y él también se debe a la gente, obviamente, y cuando uno se trata de eso, vos tenés que discutir y pelear la situación, yo me acuerdo de algo, tengo una anécdota chiquita, yo soy de Vingur, de la punta, casi el 3 de febrero, me vino a hacerme una denuncia unos vecinos, tengo una gente amiga yo, del lado de Ballesterca, de Vila, allá y en fondo, y Solá, y bueno, no sé, por allá el fondo y siglo XX, creo que era, que había una curtiembre, te estoy hablando de los 90, pero está seguro, si es una curtiembre, lo que pasa es que no abren, ¿cómo no abren? ¿no? Los inspectores, ¿cómo los inspectores no van a ir ahí? Bueno, ¿qué hicimos? Cite a otro concejal más, que era el concejal Adorno, que era del Partido Intransigente, y bueno, vamos y digo, acompañemos hasta allá, porque no lo quería ser político, si bien uno decía, bueno, vamos a hacerlo, pero me parecía que había que hacer el trabajo, luego llegó a ver, que no sabía qué pasaba, se lo apliqué en el camino, fuimos con un periodista, con Alejandro Cancelare, lo ubicamos, bueno, en ese momento andaba siempre en la calle, y una cámara, el oro que había ahí, eso yo me imagino a sus vecinos en las noches de verano, terrible, bueno, vos sabés que ese, me subía a Cocoyito de alguien, y le filmamos, y al periodista también nos subí yo a mis hombros para que filmara dentro lo que había, ahí estaban los cueros con la carne, ahí se era la curtiembre, no nos querían atender, no nos abrieron la puerta, bueno, ese tema duró, creo que cuatro meses, a los cuatro meses fui a hablar con la jueza Neumann que estaba en ese momento, y le dije, bueno, doctora Neumann, le digo, acá pasa este problema así y así, entonces inventé los 90, no sé si está arreglado, si no está arreglado, no me interesa, no voy a discutir este tema, no voy a ponerme en la parte burocrática, porque quiero que este tema se solucione y se clausure, le digo, y se termine con este tema, porque no puede estar acá, directamente hay una ley que prohibía el tema de la curtiembre, bueno, pero a ver, tardó un tiempo, porque vuelvo a repetir, como dijiste, la burocracia tiene ese tema de papelerío, viste, que a veces a mí me nerva, pero es la realidad, bueno, pero al final terminamos con un tema, se pudo resolver, claro, pero porque, a ver, porque nos comprometimos, no solamente yo, sino otros consejeros también, y llevamos los elementos al consejo y eso es lo que había que hacer, ahora claro, si vos no te comprometes, vos no estás, vos vas ahí, te sentás, y a esperar a ver que venga, que te mande el ejecutivo, que te diga, que hay que votar y que no, son nada más que una oficina, es un problema. Claro, claro. Continuamos con la entrevista del día de hoy, bueno, nos hablaban entonces de los trabajos del concejal, ¿no?, el papel o el rol que tienen que tener en cuanto a la representación del vecino, lo que tienen que hacer, tener más presencia, estar cerca del problema del vecino, y no simplemente ser un hombre administrativo que se sienta a levantar la mano y nada más. Pero esto es concreto, mira, yo lo tengo explicado también de hace muchos años, acá tenés un ejecutivo y un deliberativo, son dos departamentos distintos, si bien trabajan en conjunto, porque cuando uno dice la municipalidad piensa que el concejal, mucha gente piensa que depende de la municipalidad, sí, sí, depende de la municipalidad, pero es un departamento distinto. A ver, el deliberativo es el que controla las acciones del ejecutivo, si no sería bárbaro esto. Estaríamos en la época con los militares que como pasó una vez que fue un intendente, le dieron un poco de whisky y firmó los asfaltos para todo libertador, no importaba cómo, pero nadie los pagó. Que está bien, está bien, porque si fuimos el chinteno decía, tienen que firmar para que la gente pague, ¿Ustedes están locos? Le digo, yo no voy a firmar, tenemos 29, 30 años, yo no voy a firmar una cosa que hizo una persona en la otra etapa y de los militares encima, sabíamos que había pasado y nosotros ahora vamos a cobrar el de vecinos, ¿Ustedes están locos? Désenlo, regálanselo. Y así fue, pero a ver, ¿qué te digo? Si vos no tenés un deliberativo, un consejo deliberante que controle las acciones, del Ejecutivo, y esto se desmadra, en algún momento se desmadra, no tenga ninguna duda. Claro, digo, en lo que es el ejercicio de la democracia siempre tiene que haber un balance, ¿no? donde haya un oficialismo y alguien que se oponga a algo que piense que no esté del todo bien o que no esté bien. Mirá, yo te voy a contar algo que pasó hace poco. Porque si todo el mundo levanta la mano... Hace poco pasó algo. Es complicado. Hubo dos temas. ¿Vos viste cuando lo sacaron a la perrera? Sí. Después era presidente y bueno, después fue Patobro. Bueno, después cuando lo reponen a la perrera de la ciudad, porque me hablaban de institución, obviamente dijeron palabras para confundir a la gente, porque la institución es otra cosa. Cuando destituís, pones pruebas arriba de la mesa y no soy institutivo solamente como presidente. Distituís como concejal, no como presidente. El presidente nunca ha instituido. Vos destituís al concejal. ¿Correcto? Sí. En este caso particular fue una pelea política donde se pusieron de acuerdo algunos pensando que iban a hacer un daño X y obviamente se quedó muy claro que había una negociación por afuera que no tenía nada que ver con la política. ¿Por qué quedó muy claro? Porque cuando vuelven con este tema resulta que los mismos que habían votado en contra, si bien volvieron a votar en contra se quedaron a dar cuórum. Cuando el oficialismo no tenía cuórum. Y le echaran la culpa a los otros que se fueron. Todas las cosas muy elementales. Claro, a lo mejor la gente no lo entiende porque es muy elemental. Yo no estoy de acuerdo con vos para que dirijas esta radio. Vengo y te lo digo y me voy. No puedo hacer un programa con vos y no llevarme bien con vos. Esto es así. Y en este caso particular pasó así como te digo. Y esto se reflejó muchísimo más después de lo que te decía hoy del tema de los edificios que ahí se descubrió cuál fue eso que hubo por afuera, cuál fue la negociación por afuera. Y se vio mucho más claro cuando se votó la rendición de cuentas. ¿Vos escuchaste alguna queja de la rendición de cuentas hasta que pasó? Alguien que dijera no muchachos me parece que acá está mal. Nadie no hubo una en contra... Porque ahí adentro es una cosa. El tema de hacerlo por afuera que la gente se entere porque si no estamos hablando vos repetiría un presupuesto de 2.000 millones de pesos y la gente de 2.000 millones no sabemos que son 2.000 millones de pesos. Esta es la realidad. Si vos te lo contrarías y decís en las partidas como son donde fue esto donde fue lo otro alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo hace? El Consejo Liberante. Si el Consejo Liberante no es capaz de hacer este contralor en serio en serio por lo menos de saber dónde van los dineros públicos bueno estamos en el horno estamos con problemas pero graves y yo no me voy a quedar sabiendo que mirá te voy a dar un ejemplo la gente de una de las personas que hoy es candidata mujer no importa el nombre dijo en el discurso en uno de los discursos que hoy lo escuché dijo hace un año mandamos o un mes o dos meses un pedido de informe para que nos diera ¿y cómo? Yo mandé un pedido de informe sobre la reunión de cuentas hace dos meses atrás o un mes atrás o un año atrás y nunca me contestaron y yo me quedo a dar cuero soy partícipe necesario yo no puedo dar cuero en una cosa que pedí un informe hace dos meses atrás un mes atrás estarías hablando de esa reunión de cuentas ¿qué estoy haciendo? Una vez por ahí me dijo un muchacho de izquierda del partido izquierda mirá necesitamos meter aunque sea un concejal por el tema de lo que estás hablando vos por lo menos para que nosotros sentar nuestra posición que nos oponemos porque todo el resto de todos los partidos levantan la mano y lo aprueban tampoco es así una cosa así la izquierda siempre dice que todos se oponen no es así yo nunca vi a alguno de la izquierda venir y decirme yo de picho estuviste muy bien porque estuviste en contra de esto yo fui en contra de un montón de cosas no voté una sola rendición de cuentas salvo la primera de Deberazzi que venía de la época de los militares que la mandamos a revisar obviamente porque no la podíamos hacer nosotros pero que había que hacerlo sí o sí nunca voté una rendición de cuentas jamás y estoy hablando de 12 años de concejal así que de la izquierda dice cosas cuando dicen estas cosas la izquierda a mí me molesta porque sabe que ni siquiera lo viene en el consejo de adelante sabiendo yo soy un tipo muy abierto mirá que ha venido un muchacho peronista y entra en siguiente y decimos mira este tema y yo era una persona que lo llevaba a cabo y decía de quién era no me hacía dueño de la cuestión pero he hablado con un muchacho de la izquierda que me decía en coche decía muchachos vengan traigan el proyecto díganme lo que quieren lo presentamos y yo digo que hay ustedes no se hagan problema por eso digo cuando se generaliza viste lo meten a todo en la bolsa y yo era un tipo que me conoce sabe que era un tipo que debatí siempre no se puede tampoco meter a todo el mundo en la bolsa yo creo que hay tipos que como te digo yo yo si a mí no me traes un informe que te pedí hace dos meses yo no me quedo yo me levanto y me voy es que es lo mínimo que tengo que hacer por lo menos lo que me hablaba en este partido político de la última rendición de cuentas que había sucedido una cosa así y después otra cosa el tema hacerlo público a la rendición de cuentas que el ciudadano de San Martín del vecino de San Martín conozca que es lo que sucede con eso yo creo que no sería problema lo que pasa que te repito la rendición de cuentas es una cosa compleja para entender por eso digo que no es que la pueda agarrar cualquier vecino y va a controlar lo que es porque a vos si te presentan los números cuando te presentan te dicen fiquen la impositiva que es la madre donde vos de ahí sacas cada partida del presupuesto muy bien no sé vamos a decir un número 3 millones de pesos reclamación de residuos bien después te ves acá ellos te lo mandan de una forma que está todo bien resulta que cuando vos empezás a trabajarlo a estudiar lo que eso no te tardás un día claro si esto lleva mucho tiempo y tenés que tener un equipo armado porque solo a ver no lo haces tampoco es mentira que un concejal solo no hay brillantez además esto no lo hace un diputado solo o un senador solo no se hace esto para desglosar esto vos te imaginás que es el gasto y el manejo que se hizo durante todo un año en un ejecutivo para salud para obras públicas no sé para la mantención para personal para compra para venta a ver está todo todo un año y vos lo tenés que resolver en un mes claro no es tan fácil el plazo son 30 días 30 días es lo que te dan porque no te da mucho más a ver así que vos tenés que mirar esto lo mirás mayormente a grosso modo salvo que hayas trabajado durante todo el año y ya ves por ejemplo como pasó en una región de cuenta el año que estábamos nosotros donde viene un día y nos dice bueno habían comprado te acordás cuando empezaron los equipos de gas para los vehículos habían comprado 52 equipos de gas que es natural el comprimido 4 para camionetas policiales y los otros 48 para móviles policiales o autos bien entonces yo que hice pedí un informe sobre eso yo justo tenía una camioneta de trabajo particular y yo sabía cómo salía un equipo yo no me acuerdo bien el número si era que podía salir mil pesos una cosa así y entonces dice cuando voy a mirar digo cuánto sale un equipo de tantos mentos agarró un amigo mío le dije andás con mi auto y en 405 andás hasta este lugar que esto quedaba en Loma Hermosa la primera estación de servicio que hubo junto con la de San Lorenzo bueno andás para allá le digo acá donde venden equipos pregúntale cuando sale un equipo para este vehículo una camioneta para un auto para el 405 y le digo y preguntarle si yo compro 50 equipos cuánto me sale ahí está el equipo el tuyo el que vos tenés la persona fue y dijo mira tengo esto pero quiero esto ah bueno entonces otro número le dice bueno por eso dame el número le dijo o sea un equipo que se da mil pesos te lo daban a 700 o sea que vos en 50 equipos te ahorrabas por equipo repito 300 pesos por equipo en 52 equipos y si vos la peleabas no sé si no te ganabas más vos como ente municipal tenés que pelearla estamos hablando de una buena plata que quedaba en las arcas municipales resulta que estos equipos que salían mil pesos para vos para mí para el número común para la municipal salían mil 500 comprando en cantidad cuando tenía que ser al revés claro esta investigación que yo te digo y me acuerdo que vino no importa ya los nombres el subsecretario de Hacienda a explicar la revisión de cuentas yo llegué muy campante el hombre se siente empieza a hablar ahí le digo ¿me permite? tome le digo le puse arriba la mesa ¿y esto qué es? esto es tal y tal cosa le digo y le explico el tema este no puede haber algún error no usted lo tiene en la mano costeje lo que usted tiene con lo que tengo yo en el mismo lugar tome este hombre no sabía la incomodidad que le agarró no podía estar sentado de una manera dos minutos le digo si ustedes esto de acá al viernes esto era el viernes creo que fue un marzo un lunes de acá al viernes ustedes me demuestran que yo estoy equivocado que esto es un error que ustedes esto en vez de comprarlo a mil 500 lo están comprando a 700 porque mil 500 un número equivocado eran de dos en vez de uno le digo yo voto la región de cuentas a favor de ustedes le digo me comprometo a eso a ver así si no me lo demuestran voy a hablar en el recinto de este tema y lo voy a mostrar a la gente bueno fue lo que hice nunca me pudieron mostrar eso porque saben que era un negocio hice lo que tenían que hacer lo denuncié públicamente hice lo que tenían que hacer así que bueno pero esto está repito en el trabajo que haga cada uno claro queda claro tu postura de cómo vas a estar trabajando en el Consejo Liberante esa es mi postura olvidate seguramente la que siempre has tenido como concejal que fuiste y bueno yo sigo caminando la calle como la caminé siempre con tranquilidad voy a muchos lados no tengo problemas a ver sigo caminando con normalidad como caminé toda mi vida sigo sigo yendo a jugar al fútbol sigo yendo caminando los barrios me invitan en el quinto lugar yo no tengo ningún problema a ver yo sigo viviendo en Bíningo yo lo dije muchas veces a alguien me dijo no pero hace mucha plata mira muchachos el mito ese de que somos millonarios todo esto se vive un poco mejor si se vive un poco mejor con el sueldo concejal obviamente si laburás de concejal no te pensás que es una cosa de loco en el momento que estaba yo no sé cómo será pero me parece que tiene que ser por lo menos parecido a lo que te digo si vos trabajás y estás todo el día y tenés un equipo la plata lo vale correcto pagar a una persona que esté convencida de lo que tienen que hacer ahora claro que al concejal vos no lo encontrás no encontrás al secretario porque no solamente no encontrás al concejal acá resulta que tampoco encontrás personas que tengan que sean llegadas ahí que te puedan en mi caso pasaba que por ahí no estaba por algún motivo pero la persona que estaba conmigo le tomaba al vecino que venía el tema y le decía a ver déjenmelo ver y yo después lo llamaba le decía cuál es el problema si así bueno le voy a mandar a un muchacho así así explíquenle todo porque todo lo lo podés hacer vos obviamente pero a ver hay un equipo de trabajo claro está claro porque solo nadie puede hacer nada solo es obvio es obvio pero bueno cuando vos tenés un equipo de trabajo que está haciendo si vos tenés yo tengo a vos de empleado vos no tenés que estar empleado ahí para tener una lapicera y escribir vos tenés que trabajar en política yo no quiero tener un empleado que sea un administrativo yo quiero tener un empleado que sea un hombre de acción política porque a ver yo estoy rodeado de gente de acción política no puedo tener empleado y que a más de una vez tienen que tomar alguna decisión porque yo no estoy y tiene a ver viene una persona dice no sé me ha pasado que me dice mira murió mi papá y la verdad no tengo un peso y gente que no tiene un peso y estaban los famosos la verdad que no sé todavía estarán dando vueltas que fue una cosa que se hizo en el momento de Brasil que fue de los sepelios por indigencia no sé todavía estarán porque la verdad que hay mucha gente que se queja de esto pero no importaba ese otro cantar y yo este muchacho no podía esperar encontrar amigos yo viniera de Capital donde estaba o de La Plata para ir y hacer algo en la calle sabía cuál era el mecanismo iba al lugar lo llevaba lo acompañaba a ver este es el trabajo de la política accionada este es el trabajo el trabajo el tete a tete con el vecino a veces obviamente hay cosas que no se pueden hacer porque esto pasa que te piden cosas que a veces están lejos del alcance de la posibilidad que no hemos quedado sin tiempo quiero que le dejes un mensaje a la gente de San Martín al vecino a lo que se viene ahora bueno las elecciones de octubre las generales la verdad el mensaje yo creo que nos tienen que votar a nosotros por una cosa muy sencilla pero muy sencilla acá tenemos un hombre que fue 12 años intendente hizo cosas si hizo cosas no podemos negar la realidad pero dejó inconclusas muchísimas cosas por ejemplo el tema de seguridad los intendentes son responsables también de la seguridad de San Martín que es otra de las cosas que yo discutía en el tiempo que tenían de los 90 no puede decir el intendente no esto es cuestión de la provincia no con Tato coincido cuando Tato dice el intendente tiene responsabilidad y más ahora cuando vos le cobras una tasa al vecino si yo al vecino le cobro una tasa por seguridad soy responsable de esto primero el crecimiento que ha tenido el narcotráfico en lo que es San Martín es una cosa impresionante todo el mundo sabe donde está y lo digo en castellano la joda del narcotráfico habla con cualquier vecino te va a decir en tal lado no puede ser que nosotros no podamos hacer nada si este hombre en 12 años no pudo arreglar esto obviamente tuvo problema no terminó inconcluso 12 años el actual tiene 4 quiso se dedicó estos 4 años cosa que para mi son interesantes reguló algunos lugares importantes plazas etcétera bien muy bien pero tampoco yo pie con bola con este tema y no solamente con este tema no hay pie con bola con el tema municipal no hay una concordancia con el consejo deliberante para nada no hay sigue siendo como en la época de Bocu el consejo deliberante una escribanía también es responsabilidad de los concejales pero obviamente esto es congeniado de esta manera lo que no hizo en estos 4 años porque yo tengo que pensar que lo va a hacer en adelante se peleó por los colores bajó la bandera que había votada bueno todas estas cosas que a la gente no le interesa la gente le interesa al otro hicieron obra no hizo cosas pero algunas cosas son tan desastrosamente hechas caso vos mirás el barrio Costa Esperanza donde las casas quedaron un metro abajo del asfalto vos fijate que se inunda San Martín como se inundaba hace 10 años atrás con la otra gestión y con esta lo mismo y me dicen no pero llovió mucho está bien estamos de acuerdo llovió mucho pero a la hora dos horas que llovió tiene que desagotarse y no se desagota fíjate lo que ha pasado con Ternópolis han hecho Ternópolis Villa Maipus inundó casi hasta las vías un metro y medio el agua para arriba y esto yo lo vengo discutiendo en los 90 cuando ellos decían el cuenco y yo les decía que era el cuento donde no limpien esto bien cuando todavía estaba abierto la parte de Ternópolis eso es un dique de contención que nadie miró había un proyecto de hidráulica que Brown no sabía porque él dice que lo mandó a hacer él en su momento que tenía que ir por Contuyente y su Frateri claro el intendente de aquel lado que la japonesa decía en ese momento decía muchachos yo les presto lugar háganlo pero no pida que la plata la ponga yo que la ponga la nación en la provincia o sea las obras son inconclusas por la incapacidad que han tenido esta gente para hacer este tipo de cosas a ver me peleé con el gobernador ah no no hay club acá me peleé con el gobernador con la presidenta ah no está la ruta 8 a ver inconclusa la obra de las dos gestiones el hospital municipal Thompson cuatro etapas todavía no terminaron dicen que sí pero todavía no la segunda etapa ¿cuánto necesitan? 35 años de gobierno para terminar y bueno muchachos a ver las etapas son de a cuatro uno estuvo dos y otro cuatro dos por cuatro más esto creo que no hay y lo dije antes cuando empezamos un plan estratégico cosa que nosotros en este momento tenemos un plan estratégico estamos trabajando sobre ese tema estamos trabajando con equipos técnicos para mostrar y se lo va a mostrar en el tiempo que nos queda que ahora tenemos mucho más tiempo obviamente el plan de día que tenemos para San Martín que es volver a ponerle pie a San Martín que vuelva a ser la capital de la pequeña y mediana empresa que también dejó de serlo dejó de ser eso y está muy claro acá en Villalín antes los galpones eran fábricas ahora la mayoría de los galpones son depósitos o sea ha tenido una caída enorme esto es lo que queremos para San Martín volver a no volver al pasado volver a tener la actividad que se tenía en San Martín que sea realmente la capital de la industria y no lo que es ahora un distrito postrado que te voy a decir algo que parece pequeño pero que es enorme si vos querés salir de San Martín no sé a las 4 de la tarde a las 8 de la mañana podés llegar a tardar 20, 25 minutos no tenés salida las 3 salidas que hay o 4 o 1, 2, 2, 3 son importantes no podés salir no hay un plan estratégico tampoco para eso para el transporte no existe no tenés un lugar donde el transporte de cargas peligrosas pueda salir y andar si es lo que te digo no hay para cargas peligrosas estoy hablando de los que llevan los fluidos emergentes todas estas cosas no hay anda todo el mundo por cualquier lado no hay control a ver ahora se pusieron a hacer fotomulta como si fuera poco la presión impositiva que tenés fotomulta en lugares que no está señalizado y el juez te termina diciendo sí pero usted sabe que si hago registro tiene que andar a 60 pero en ningún lado dice cámara o te dice radar vigila nada y estamos hablando que hay una de problema bárbaro y repito esto no es un mal de hoy es un mal que viene arrastrándose y que se viene ahondando y esta es nuestra idea particular perfecto a partir del 10 de diciembre que hacemos la Tato Gran ya empezamos a trabajar no tenemos que estar un año preparándonos para ver que hacemos y no nos venimos a pelear por los colores nos venimos a pelear para que San Martín esté mejor a mí los colores obviamente vamos a trabajar sobre los temas de esto que usted decía que vuelva a lo que es la semisión de cosas al Consejo Deliberante y no tiene por qué tener el intendente que no la tiene el intendente de última la termina teniendo el funcionario de turno que hace pingo de ganancia con esto yo he visto lugares donde pregunté en la gestión anterior continúo en esta repito donde decían esto ¿cómo se hizo este edificio que está acá? no dice porque esto se hizo antes cuando estaba la ordenanza de excepción ¿qué ordenanza? si eso se terminó hace dos años claro se quedaban con un papel firmado que ponían la fecha hace dos años atrás y lo hacían dos años después un negociado estamos hablando de un negociado enorme de un negociado enorme de un negociado enorme ¡Gracias!